Ahora vamos a hablar de cómo aplicar el limpiador facial. Lo primero que vamos a hacer, si esta es la primera vez que aplicas un limpiador facial, es hacer una prueba de piel, nada más para asegurarnos que tu piel no va a reaccionar al limpiador que estás utilizando. Para esto vamos a aplicar una porción pequeña del limpiador en la parte de adentro de tu codo. Déjalo ahí por algunos minutos, enjuágalo y asegúrate de que no haya ninguna marcas o que no haya resequedad o que se convierta en rojo. Así estarás seguro que no eres sensitiva a este producto. Como podemos ver, no hay ninguna irritación en la piel. Así es que ahora podemos aplicar el limpiador facial a toda la piel. Primero pon un poco del limpiador facial en tu mano. Junta las palmas y ahora aplícalo en tu cara con movimiento circular. Haz esto por algunos segundos y asegúrate que toda tu cara esté cubierta. No lo pongas en el área de los ojos y asegúrate que nada entre a tus ojos. Ahora podemos enjuagar.